Colegas y amigos, Maximiliano Conegliano. Maxi, muy buenas tardes, ¿cómo te va aquí? Macarena, José, Matías, Pablo Marte Arena, te saludan. ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos. Bien, Maxi. Y una vez más, volvemos a ver. Esto ya, creo que lo hablamos siempre, inclusive en privado, por WhatsApp, ¿no? No hay un fin de semana en paz. Ni en Capital, ni en el interior, y mucho menos en Orán. La información de último momento que nos mandabas el otro día, cuando estabas en plena escena del crimen, es, mataron a una persona, aparentemente sería un ajuste de cuentas. Hoy ya hay información ampliada y confirmada. Contanos, Maxi, ¿cómo está la situación? ¿Cuál fue la situación puntualmente? ¿Y hasta qué punto hemos llegado hasta este momento? Bueno, te cuento la situación, fundamentalmente, con respecto a este hecho que termina cobrándose la vida de un habitante de la ciudad de Orán, tendría que ver con ribetes relacionados a la frontera y con el narcotráfico. A ver, todo está en un proceso de investigación, porque esto sucedió el fin de semana, pero esta persona, porque ya se estuvieron revisando las cámaras de seguridad que hay en la ciudad de Orán, y fue ultimado debajo de una cámara de seguridad. La motocicleta venía ya siguiendo esta camioneta. Esta persona, que se lo conoce como el Collar Lalo, ya venía siendo amenazado, por lo tanto, portaba en su camioneta 10 cargadores con munición completa, más una pistola Versa 9 milímetros. Y, como bien yo remarcaba en el diario, no tenía como costumbre bajarse del vehículo, porque ya tenía una amenaza de muerte. A ver, ¿por qué surge esta amenaza de muerte? Fundamentalmente, la información que tenemos, que es extraoficial, pero que viene justamente desde la frontera, es que estas personas habrían sido mexicanos, o mexicanos navagalleros, que traían droga desde Bolivia. Una vez que se enteraron quién era la banda que estaba haciendo eso en Orán, se decide encargar, y eso se que suena muy al estilo México, al estilo Venezuela, encargar la muerte de estos bagalleros de profesión, que serían cinco, que mexicaneaban a compañeros que traían droga de Bolivia. Mexicanear, por si no lo saben, es robarle a los propios narcotraficantes cuando cruzan, antes de cruzar la frontera, para venderle luego ellos a quien ellos dispongan. Bueno, de allí se hacen las amenazas. Hace unos días había una persona baleada, que también salimos con un informe, que era bagallero, y yo les decía, dos días antes apareció un bagallero muerto en la ruta 50, que, bueno, golpeado y que después murió. O sea, en las fronteras están pasando cosas complejas, y tiene que ver justamente con el transporte de droga. En este caso particular, esta persona, el Coyo Alalo, tiene relación con el otro bagallero del barrio 9 de Julio, que recibió 10 tiros en la puerta de su casa cuando se bajaba de su automóvil, y cinco le pegaron en el cuerpo. La relación sería la integración de esta banda de personas que se encargaban de mexicanear a los narcotraficantes que cruzan la frontera con droga. Claro. ¿Cómo lo amenazan? Lo amenazaban a través de mensajes o a través de llamados telefónicos. Esta persona, por eso decide no bajar más de su camioneta, una 4x4, y en ese momento quizás se descuidó, quizás se olvidó, y bajó a comprar un choripán para él y su familia. Sí. Es en el momento en que estas motocicletas, que son dos, que estaban todo el tiempo con casco, que no se les puede ver la cara en ninguna parte de la ciudad, deciden acribillarlo a tiro. Dos en la cabeza, y uno habría pegado en el brazo, que le termina rompiendo el brazo a esta persona, y dos en la espalda, a modo de ultimar justamente y asegurarse que esta persona murió. La mujer de la locoya decide ir hasta la camioneta a buscar esa arma con la que él ya circulaba por la ciudad de Orán, y sin embargo cuando llega ya lo habían matado. Estaban a metros. Esto fue un cruce verbal muy cortito con estas personas que fueron directamente a ultimarlo. Como hubo un cruce verbal, la especulación de la gente que quizás por la tonada sean de Colombia o de Bolivia, porque tenían una tonada muy particular, hoy se está investigando esto, pero ¿quiénes son? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde están? ¿Cruzaron la frontera o no? Todo eso, todo eso no se sabe. Hoy la policía no sabe absolutamente nada sobre estos motociclistas que mataron a esta persona. A eso quería llegar, Maxi. ¿Las cámaras de seguridad llegaron a detectar si las motos tenían patente o estaban sin patente? No, no, son motos sin patente. Sin patente. Son motos que son utilizadas frecuentemente para cometer ilícitos. Claro, sí, sí. Estas motos probadas, quizás estas personas no son de acá y alguien les proveyó primero la inteligencia para conocer el movimiento de esta persona o de las personas, porque, a ver, extraoficialmente me dijeron que la intención de, a ver, de quién sería el jefe narco al cual estaban mexicaneando la droga, que sería de Bolivia o se presume que sería de Bolivia, dijo, hay cinco que nos están mexicaneando, quiero a los cinco muertos. Claro. A uno le metieron diez tiros y cinco le pegaron el cuerpo y no se murió. Otro fue encontrado en la ruta que no se sabe si tiene alguna connotación o no, que era de Bolivia y terminó muriéndose unos días en el hospital, que se investiga si es que tenía que ver o no con esta banda y en el caso de no tener que ver faltan dos personas, tres personas más. Y ahora, Maxi, recordemos algo, ¿no? Con respecto a las motos, no tienen patente y esa noche ponerle las negras y ya mañana son rojas y pasado mañana son amarillas y eso se cambia. Ahora, volvemos a la misma cuestión de siempre, ¿qué está pasando en la frontera? Cuando se quiso implementar la ley de migración, hubo mucha gente en contra, pero si estuviese implementada esta ley que tiene básicamente dos objetivos, poder verificar los antecedentes de quien ingresa al país y retirar del país a aquellos que tienen antecedentes en nuestro país. De esa manera se podría controlar, pero definitivamente hay una falla tremenda en la frontera allí en Orán. Bueno, en realidad la falla de las fronteras se echa en todas las fronteras. O sea, el gobierno de Mauricio Macri vino acá, yo le hice una nota para una radio, lo sacamos en vivo cuando había asumido como presidente, fue la única nota que dio en Orán, y tuve la suerte de preguntarle y escuchar muchas cuestiones políticas y muchos de los temas de las fronteras. Vino la ministra, quien también tuve la suerte de hacerle una nota y prometieron muchas cosas para la frontera de Orán, prometieron sobre todo cambiar la realidad de la frontera de Orán. Pero sin embargo, vos vas a la frontera y hay más de 5.000 personas trabajando, 5.000 personas trabajando del bagalleo. Y te puedo asegurar que en la ciudad de Orán, casi un 60% de la ciudad de Orán hoy sobrevive y vive y tiene su comercio del bagalleo. O sea, si vos no trabajás en una empresa grande como puede ser la firma de azúcar acá en Ingenio Tabacal, si no trabajás para uno o dos empresarios que quizás tienen dos o tres negocios importantes, o trabajás por una cadena de supermercado internacional, digamos, te queda dar vuelta y bollar en la vida entre un negocio a otro negocio de un kiojito a otro kiojito, o como han hecho muchos, han decidido abrir las puertas de su portón de su garage, traer zapatillas, remeras, talones y venderlo como tengo cientos de vecinos que le están haciendo gente que tenía nuestro trabajo, que eran secretarias o que eran enfermeras, el caso de la enfermera que dejó de ser enfermera universidades para vivir en una frontera. A ver, esta es la realidad de la ciudad y a esto hay que sumarle que hay muchas organizaciones que hoy lucran justamente con el tema del bagallero, porque tenés el bagallero que hace el mango diario los 150 pesos por día y tenés el empresario que tiene 5, 6, 7, 8 autos trabajando y acopio mercadería y la sube estos micros que se decomisan por 3, 4, 5 o 20 millones de pesos. Esas son las realidades de la frontera y aparte de esto la gente que trae cocaína, marihuana, pastillas de LCD también por la frontera. Marcy, ¿cómo te va Pablo Martirenda? Sí. ¿Cómo estás? Bien, acá, ¿me escuchás? Se corta. Sí, te escucho, te escucho. Sí, ahora me llama la atención del último fallecido en mano del sicario. Vos me decís que es bagallero y estaba a bordo de una Toyota Highly o sea que es más que evidente que el señor no bagallaba maquinita de afeitar y desodorante. No, a ver, yo te explico por las dudas para que se entienda bien. Acá tenés bagalleros o bagalleros como lo quieras llamar que van a buscar una lona, ¿sí? Una lona que la traen a la casa y la venden por menor, prenden zapatillas, venden pantalones y se ganan la diaria, ¿sí? O se ponen en una feria o en una, en un lugar de tipo trueque, viste que hoy en día se ha vuelto a poner de moda el trueque y estos lugares convencionales en los barrios. Y después tenés el que es empresario. ¿Qué quiero decir? Hay bagalleros que van y compran de contado camionetas de 500, 600, 700 mil pesos. ¿Por qué la compran de contado? Porque son las camionetas que utilizan ellos también para traer más bultos y son estas camionetas que cargan más y también a la vez es una forma de blanquear este dinero que no se puede blanquear pero que no solamente traen una lona sino que traen 10, 20, 30, hasta la próxima. Entonces tenés dos realidades, aquellos que ya hicieron su negocio disculpa Maxi, ¿una lona le estás llamando esos bolsos azules que llevan carajo encima de la cabeza? Claro, sí, exactamente. Son bolsas negras algunas mayormente. Eso es una lona. En una lona podés cargar una determinada cantidad de zapatillas, 200 zapatillas, ponele a un número redondo. Pero si vos te traes 100 lonas, ya estás hablando de un mercado macho. Ya estás hablando que podés alimentar varios negocios. ¿Alguien trae la mercadería para los colectivos? Hay un colectivo que se incautó creo que hoy o ayer si no me equivoco de la empresa Andemar por más de 20 millones de... Sí, los micros, a mí lo que me llama la atención es que los micros esos los incautan y si siguen incautando es porque pasa un micro a incautación por decir de una manera y pasan 100 colectivos por el costal que no lo tocan. Porque si no, yo estuve en Orana hace un año y medio atrás y en la zona del mercado que está cerca la terminal si no me equivoco hay un mercado un pulga muy grande y me llamó justamente la atención de una de las cuadras paralelas a la avenida que da el mercado pasamos los bagalleros como hormigas unos tras de otros pero cargados con unos bultos gigantes y se metieron en el mercado y otros paraban en la puerta de la terminal paraban camionetas cargaban esos bolsos y se tomaban el palo o sea está muy contaminada la sociedad en Oran o hay poco laburo o a ver ¿dónde estamos? ¿dónde está Gendarmería? ¿qué pasa? Te digo lo siguiente a ver la gente que trafica droga no es querida por la gente que trafica mercadería ¿por qué? porque vos sabés y seguro viste también el informe que salió hace unos días también en la televisión que hablaba sobre esto en la televisión de aire hablaba justamente de cómo la Gendarmería deja pasar a los pagalleros por atrás del puesto 28 hoy hay una playa de camiones en Oran que están vistas que se cobra mil pesos por un previo que tendría el tamaño de un supermercado esto lo cobra el intendente ahí se descarga bultos y mercadería y el alquiler de esa playa sale mil pesos el día tiene el tamaño mensual tiene el tamaño de un supermercado gigante donde se ponen muchos bultos del traslado justamente de esta mercadería pero en el puesto 28 hay una playa y se ha alquilado una finca para que puedan pasar libremente los pagalleros por esta finca y termina siendo privada ¿hasta qué punto la Generalitat puede ingresar a un previo privado donde están contrabandeando mercadería? Bueno pues si un juez se pone las pilas mi amigo mete una orden judicial y se llevan puestos hasta el alambrado los gendarmes ¿no? Pero tenés 5.000 personas que al otro día te hacen una protesta y te queman la ciudad como ha pasado Bueno pero tampoco vamos a estar permitiendo el delito porque venga a ver que se encargue el intendente Lara Gross de ver qué hace con la gente pero tampoco vamos a vivir la gente que quiere inaugurar bien como vos o mucha gente que inaugura sanamente porque vienen 5.000 que les es más fácil estar pegado al delito y al contrabando pasar una zapatilla también puede ser qué sé yo para que se compre un pedazo de carne pero si ya me está hablando de un tipo que se lleva 100 lonas otro que se lleva 50 playa de estacionamiento para camiones que cargan las lonas arriba de los camiones secuestro de colectivos que les encuentran 100 millones más en mercadería entonces la verdad a mí poco me importaría esas 5.000 personas claro bueno me estaría fijando más en la seguridad del resto cuántos habitantes tiene Oran Oran hoy está censado en unos 80.000 no sé si llegamos a tal fíjate no llega ni siquiera estamos hablando de un 6% de la no puede ser que el 6% de los habitantes de Oran pongan en vilo una intendencia que le van a hacer paro no esto se llama poner mano dura si te explico para que vos más o menos lo veas la vez que se puso mano dura acá en Oran se secuestraron los gendarmes en pleno operativo lo metieron en los depósitos y le dijeron o nos entregan las donas o no te entregamos con vida los gendarmes entregaron los gendarmes porque era muy complicado y eso ha sido noticia a nivel país ahora son 5.000 personas las que se dedican hoy al tráfico de esta mercadería pero casi el 60% de la población de Oran el 60% de la población de Oran vive del bagallero hay gente que va y lo cruza pero hay otra gente que espera a que le traigan la mercadería que fueron y compraron es el 60% de la sociedad ¿por qué? porque hoy un bagallero está teniendo un ingreso de mil pesos diarios mil pesos diarios que no se lo ofrece el negocio en blanco claro no, no, olvidate mil mangos libres de impuestos polo y paja de todo chao se lleve una luca a la casa son 30 días son 30 lucas claro ¿con qué trabajo lo cambiás? ¿cómo le decís a esa gente? claro si no, no, está bien a ver yo comprendo lo que me estás diciendo pero me parece mañana van a aparecer 5 mil tipos con la metraladora porque está bueno salir a matar a la vaca de los vecinos con la metraladora y lo dejemos vivir no, alguien tiene que ponerse las terlipias no tiene que ponerla y tiene que suspender o parar o administrar un municipio de otra manera o decirle no sé a Nación cheloco mandamos unos mangos ponemos una fábrica hagamos un subtero o sea hagamos algo porque si no así vivimos en un estado de delincuencia masiva eso sería lo ideal pero fíjate que vino la ministra vinieron funcionarios viene siempre el señor Green acá como jefe de frontera pero todo sigue igual y lo mismo pasa por Salvador Maza lo mismo pasa por diferentes sectores lo mismo pasa en Paraguay hoy en día cuando se ven estos informes sobre el narcotráfico a ver hay mucho dinero también en el tráfico de mercadería y hay muchísimo dinero con el tráfico de drogas ahora lo cierto es que se ha dejado estar y hoy se ha hecho como una especie de cáncer esto de los bagalleros para la ciudad de Orán que yo creo que es muy difícil de estirpar porque mueve mucho dinero también en Orán yo creo que si los bagalleros dejaran de cruzar mercadería y la gente dejara de tener trabajo a través de la venta de ropa en Orán el 60% de la población se vería muy complicada porque no tendría ingresos y entonces la ciudad o el movimiento económico de Orán pararía tendrían que que vuelva la zafra y que la zafra empiece sin problema y es un porcentaje muy chiquito de gente también Maxi gracias una vez más por tus informes que son más que completos pero te vamos a agradecer aún más cuando estés acá en el piso dale dale cuando vengas Maxi trae 5 lonas por favor 5 lonas claro completas muy bien buena vez si me la dejan pasar ahí está no voy a decir que venía parte nuestra y vamos para adelante cualquier cosa si se necesita secretaria de bagallero avísame yo me postulo ¿eh? muy bien con la mitad de lo que dijiste por día vamos bien cerramos negocio Maxi conegliano un placer seguro un placer te esperamos muy pronto igualmente seguimos comunicados como siempre fuera de lo que es el aire pero te esperamos pronto por salta no solamente como periodista sino la cuenta pendiente que tenemos que también la vamos a cobrar que es como artista como cantante y es más te digo algo te digo algo lo del colla va a ser un poroto al lado tuyo un beso grande Maxi gracias un abrazo un abrazo Maxi Milano conegliano colega periodista desde Orán con toda la información información más que completa aquí en MDB 20 17 10 años junto